Hola, soy Isabel Bustamante, los saludo desde Colombia. Quiero agradecer a los amigos cubanos, especialmente a Cuba Poesía, por haberme invitado a participar en este meeting virtual poético y también a los organizadores del Festival de Poesía Internacional de La Habana. Bueno, hoy yo también comparto con ustedes el lema por Cuba, por los bloqueos, por la pandemia, que no solamente Cuba ha estado pasando, también nosotros los colombianos estamos en un momento crítico donde la pandemia ha dejado también rastros, rastros y ha dejado ver más las injusticias sociales. Entonces creo que el lema por Cuba también aplica a nosotros, por Colombia, que somos países hermanos. Hoy voy a leer algunos poemas de dos libros, uno que es precisamente Luz de Isla, que fue escrito cuando estuve en el Festival Internacional de Poesía de La Habana en el 2018, y otro que es Ojo de Niebla, que es dedicado a mi hermano. Por los días que pasaron sin que nadie percibiera el verano, ceremonias en nuestra garganta para engullirnos las flores, los alcatraces, las fronteras, esas terribles siluetas que existen en los ojos, mejor sentémonos en el malecón a recordar el ahogo, las sirenas vendrán y cantarán para que no olvidemos. Dos. La isla es lo más parecido a mi lugar preferido, donde el sol aún es un dios y los fieles exhiben sus pieles como si fueran tatuajes de luz. El malecón perdido en la vida, entre sonidos de alas, crestas de aguasal y cantos de hombres que son sirenas. Un canto mudo, con puras a los peces que aparecen en la superficie, vocalizas escamas, y sus cuerpos brillantes saltan las orillas como pequeños presagios extraviados. Nidos de arena para esconder los pies, los bordes limados de las uñas, al filo del mar. Alguien nos convenció que el tajo del agua no hería. Nueve. Intuye en su voz la isla imposible, y revela la calma bajo el canto africano de un dios tan negro como el silencio. Diez. Algún día el sol virará hacia nosotros. La primavera atrapada dejará sus flores como ofrenda para el eterno carnaval, y ya no tendremos tiempo para el invierno. Esta vez descolonizados viviremos solos durante el verano. Esas dos hacen parte de, como les dije, de luz de isla. Y ahora voy a leer algunos de Ojos de niebla, que es un libro dedicado a mi hermano, y tiene un epígrafe de Elías Canetti, que dice, que a veces cuando ya no puede ver absolutamente nada más, lo salva una hora en la niebla. Dos. ¿Quién podría refutarnos que el cielo no está después de cruzar la niebla? ¿Cómo podríamos resignarnos a un cielo encapotado? Todos crecimos bajo el denso aire buscando la claridad, como si nuestro destino le perteneciera al fulgor, como si para existir necesitáramos deslumbrarnos. Sin tardanza nos apoderamos de una sombra, respiramos poco y apagamos las luces de la casa. Esa noche intentamos ver el mundo de otra manera. Tres. Nunca entendimos la geometría de las estrellas, si es que las estrellas pueden acomodarse a nuestras formas y tener nombres terribles como polígonos, si podemos trazarlas juntando vértices. Sin con tristeza contamos sus puntas y vemos la luz. Ante el espejo contemplábamos el espacio que separaba las extremidades, la gracia que lograba en nuestros cuerpos la distancia. Existían trayectos de aire, piel, sombra y pasar de un brazo a otro implicaba una travesía, un vacío separando nuestras partes como si nunca pudiéramos ser completamente uno. Contábamos hasta uno con la ingenuidad de aquellos que solo conocen la finitud. Su ojo izquierdo no es igual a mi ojo izquierdo. Ahora nuestros ojos asimétricos exhiben la torpeza de la mudanza. Cuando todo termine, volveremos a mirarnos como antes. Se trata de volver una y otra vez a la nostalgia. Insistíamos en volver, aunque no teníamos razones para el regreso. Lo veía extraído, haciendo con sus pies conejos luminosos que se arrastraban por el suelo hasta llegar a mis rodillas, donde saltaban con el fanatismo de quien encuentra una guarida. Gracias. 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 Gracias.